Hola, soy Valeria Cabo Martí de la Falla Correchería Bain de Espavesos del sector Seusería Mercat. Tengo 25 años y soy maestra de educación infantil. Mi día a día, a día de hoy, estoy de vacaciones, pero bueno, en septiembre volvemos a la carga. Bueno, pues yo creo que soy una persona muy transparente, muy emotiva también por ese aspecto. Y bueno, también es verdad que tengo algo, un poco un defecto, que soy un poco indecisa. Entonces, a veces me cuesta tomar decisiones importantes. Mis aficiones, pues me gusta mucho hacer deporte, salgo a correr para desfogarme a veces. Y bueno, también me gusta mucho bailar y me encanta bailar bailes regionales en mi falla. Entonces, cualquier ratito que tengo, me voy a la falla con mis amigas a ensayar. Pues bueno, me leí hace tiempo ya en los zapatos de Valeria. Pues me gusta mucho Rafa Nadal. Me gusta mucho el tenis y me gusta cómo es la persona que lleva dentro. Me gusta Rafa Nadal. Bueno, pues yo siempre he dicho que soy una apasionada de la fiesta de las fallas. Entonces, creo que esa es una cualidad que debe tener la futura fallera mayor de Valencia. Y bueno, si me estuviera viendo el jurado, agradecería que pudiera sonar mi nombre en Fonteta porque amo esta fiesta y creo que he nacido para ello. La fallera mayor de Valencia ideal sería una persona que, requisito mínimo, que supiera transmitir el cariño hacia la fiesta que lleva dentro. Que sea una persona empática, que sepa comunicarse, que tenga donde gentes. Que viviera en la fiesta de las fallas como nunca. Que, bueno, pues que no se perdiera nunca la tradición y la emoción hacia esta fiesta. Y que, bueno, que invitaba a todo el mundo más allá de la ciudad de Valencia a que pudiera acercarse a disfrutar y a conocer esta magnífica fiesta. ¡Gracias!